Cuando tienes caspa, lo más fácil de solucionar es la caspa. Lo difícil, que tu pelo quede suave, con brillo. Sedal comprobó que cuando tienes caspa, disminuye la humectación natural. El nuevo Sedal Control Humecte controla la caspa y además deja tu cabello humectado. Te olvidarás que estás usando un shampoo para la caspa. Nueva línea Sedal Control Humecte.